Hola, ¿cómo están? Pues yo aquí para invitarlos a que no se pierdan el estreno de La Voz México este próximo 8 de septiembre a las 8 de la noche. Y después de eso, queremos escuchar su opinión, así que métanse a televisa.com, diagonal, tu opinión es importante, para que ahí dejen todos los comentarios, buenos, malos, constructivos, no constructivos, de todo queremos saber lo que ustedes piensan, así que métanse a esa página.